hola hola mis amigos y amigas cómo están el día de hoy mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal coqueta y perfumada el día de hoy les traigo una reseña de una fragancia que me ha encantado y como vieron en el título se trata de Atara de Michael Maloon London y esta fragancia les cuento que me fue enviada por esta compañía para yo compartir con ustedes qué pienso de ella y por supuesto mis amigas yo les voy a dar mi sincera opinión tengo varios días usándola como cuatro días ha sido mi fragancia los últimos días porque de verdad quiero compartirles a ustedes pues mi más sincera opinión como les digo y antes de entrar a lo que es la reseña en sí de este perfume les quiero compartir un poquito de información de esta compañía se llama Michael Maloon London y el website de ellos es así www.michaelmaloonlondon lo voy a escribir por aquí y también lo voy a estar escribiendo en la cajita de información también tienen instagram si ustedes gustan ir a seguir a su instagram se llama Michael Maloon London también su página de instagram y les cuento que es una compañía que es nicho porque solamente se dedica a hacer perfumes desde el año 2019 así es que es prácticamente nueva tiene varios perfumes en su haber hasta ahorita tienen más perfumitos de varón pero tienen algunos de dama yo en este caso solamente les voy a estar hablando de este perfume de atara porque es el único que conozco otra cosa chicas que tiene esta compañía es que ofrece un set de descubrimiento gratis solamente pagando lo que es el envío que si mal no recuerdo son 9.95 no lo pagué yo no tengo yo ese discovery set pero mi amiguita ana del canal compartiendo con ana nos estuvo contando sobre este discovery set al momento de yo de yo grabar este vídeo mis amigas les cuento que ese discovery set está agotado así es que yo me estuve comunicando con ellos y me dijeron que esperan pronto poder tenerlo para seguir enviando a ustedes que les interesa conocer estas fragancias también les cuento que ellos solamente de momento envían dentro de aquí de eeuu envían al país de méxico a puerto rico y canadá y esperan más adelante extender su mercado y bueno otra cosita también que les cuento de ellos es que si a ustedes les interesa alguna fragancia que tengan pues me estuvieron dando un código de descuento y el código sería coqueta 20 también se los voy a estar poniendo por aquí en la esquinita ya que si ustedes quieren pues algún perfumito de aquí o ya que tengan el discovery set y les guste pues pueden estar usando ese código para pedir la fragancia también se los dejo en la cajita de información la fragancia de las que yo de la que yo les voy a hablar el día de hoy se tratan de este perfume yo les estuve compartiendo lo que es el unboxing en mi instagram y de verdad que fue fue un gusto a tratar esta fragancia porque si me sorprendió chicas ahorita les voy a estar contando la cajita se presenta de esta manera con unos colores preciosos entre rosa fuchsia y morado acá nos trae toda la información esta fragancia es un agua de perfume es de 100 mililitros es lo que manejan ellas chicas puras fragancias de 100 mililitros y los precios oscilan entre 89.95 y 110 dólares por lo que yo he visto ustedes pueden ir a revisar su website que les voy a dejar aquí también y esta es una fragancia que pertenece a una serie de tres que ellos estuvieron sacando una de ellas es electric heart joe de vie y esta quesatara que tienen unas botellas preciosísimas desde su empaque como pueden ver pero también ahorita mis amigas les cuento que están agotadas estas fragancias también me dijeron que están trabajando para traerlas otra vez rápido al mercado entonces pues estén pendientes a eso y les voy a abrir la cajita para que la puedan ver está sencillamente preciosa los que no vieron el unboxing en mi instagram aquí se las muestro es una botella que tiene las partes de los lados blanca tiene un tapón de simulación como de madera y vemos que dice por aquí michael maloon london en la parte de los laterales dice atara y atrás vemos estos diseños tan bonitos entre morado y rosa fuchsia igual dice por aquí y bueno ahí ustedes pueden ver mis amigas el uso que le estuve dando porque yo quería a ser muy sincera con ustedes lo que me pareció esta fragancia es mi primera colaboración con una casa de perfumes entonces yo quiero compartirles mi opinión en verdad lo que yo pienso de la fragancia como siempre ha sido mis amigas y ahora sí vamos a empezar les voy a decir que esta fragancia pues es el 2019 entre sus notas encontramos que tiene la pera y las grosellas negras de salida tiene también lo que es el pachuli el praliné la batonca y la vainilla bueno ellos declaran así las notas corridas no nos dicen salida ni fondo ni nada y también dicen que es de la familia olfativa para mujeres ok vamos a pasar a ponerla en un papelito y lo primero que les quiero contar con esta fragancia wow es una fragancia fuerte y potente como se los dije en mi unboxing les cuento que en ella se siente bastante bastante la parte frutal las grosellas negras es lo que más resalta a mi olfato incluso mis amigas para mí esta fragancia tiene otras frutas tropicales podría ser el maracuyá les siento esa notita pero no está declarada y rápidamente se va a sentir esa nota de pachuli chicas tiene un pachuli bastante bastante fuerte un pachuli que se va a envolver junto con estas notas frutales de la grosella y también la pera que le da como jugosidad a la fragancia algo también entre muy frutal pero muy jugosa a la misma vez y el pachuli fuerte e imponente mis chicas te tiene que gustar de verdad el pachuli para que esta fragancia te guste porque si se le nota muy muy fuerte para que te des una idea si a ti te gustan las fragancias de mugler tipo angel muse tipo angel angel muse agua de tocador es el tipo de pachuli que yo le siento a esta fragancia el que contiene los perfumes de mugler es un olor diferente no es el olor cualquiera que estamos acostumbrados de esas fragancias comerciales no este es un olor que no es para mí no va a ser para el gusto de todo el mundo personalmente te comparto que a mí esta fragancia me ha encantado incluso por ser tan fuerte y potente tiene un muy buen desempeño en mi piel pero bueno vamos a seguir con lo que es el desarrollo de la fragancia en el desarrollo también te voy a contar que no no tiene muchos cambios en mi piel es algo lineal así como sale se le siente lo frutal como te digo esas frutas con pachuli y después le vamos a sentir las notas que vienen a acompañar a esas frutas que viene siendo la vainilla y la batonca ya aquí se siente como un gourmand se va haciendo la fragancia más cálida más acogedora más dulce mis amigas pero siempre siento yo que ese pachuli tiene el protagonismo las notas de abatonca de vainilla de praliné que son notitas bastante dulces bastante comestibles acompañan mis amigas acompañan a la parte frutal acompañan al pachuli porque como les digo el pachuli para mí es la nota más destacada en este perfume pero definitivamente que el praliné que la vainilla y la notita también de abatonca la hacen ser dulce y cálida a la fragancia bien acogedora bien a de esas fragancias que sientes tú que te dan calidez por lo dulce pero sin ser un dulce hostigante porque el pachuli lo regula todo aquí mis amigas a mí me ha gustado bastante pero estoy de acuerdo que no va a ser una fragancia que le va a gustar a todo el mundo siento que es una fragancia que tienes que probar antes de comprar no te la aconsejo a ciegas por eso te dije un poquito que si te gustan las fragancias de mugler que tampoco son para compras ciegas puede ser que te encante esta de por aquí ahora ese es más o menos lo que yo siento en mi piel como les dije antes no tiene un desarrollo que diga se va sintiendo esto el otro es un poco lineal queda así como sale cambia un poquito simplemente se le vienen a agregar las notas de fondo que son las notitas gourmand para darle más calidez en la duración mis amigas esta fragancia me ha sorprendido me estuvo durando desde el primer día que me llegó yo le conté siete horas la estuve usando el segundo día y le conté ocho horas y el tercer día también se quedó en ocho horas así es que digamos que de siete a ocho horas en piel tiene una estela muy muy perceptible bastante alta diría yo y ya después va bajando de las primeras horas y les cuento también que lo usé un día para salir ya saben que no salimos mucho en estos días pero me tocó ir a la iglesia y me la puse me estuvieron dando tres halagos con esta fragancia incluso una de las muchachas me dijo cuando llegó a la iglesia sabía que estabas aquí yo le digo oh sí porque viste mi carro afuera no dice tu fragancia se sentía desde que entré ya para las que me dicen que voy y fumigo pues ahí está mis chicas sintieron mi fragancia desde que entró ella por la puerta porque yo ya estaba dentro de la iglesia y le digo y qué tal te gustó qué te parece me dice es muy parecida a las fragancias que tú usas entonces ella me quiso decir que son fragancias fuertes y potentes me gusta me dijo le digo te la compraría sí sí me la compraría y pues ya le comenté un poquito sobre esta compañía otra de las chicas me dijo que era una fragancia muy bonita que no me la había olido antes así es que aquí están los diferentes comentarios y otro señor me dijo que le gustaba mi fragancia así es que pues con esta fragancia triunfe en lo que es la estela y que les gustó a los demás mis amigas y a ver vamos a hablar ahora del clima en qué clima podemos usar esta fragancia para mí es perfecta para otoño e invierno pero creo que también la puedes usar muy bien en primavera incluso es una fragancia muy versátil solamente me detendría de usarla en verano para qué eventos o para qué tipo de cosas la podemos usar la podemos usar tipo formal tipo informal para trabajo para algún evento sencillo para algún evento más fino me parece muy muy versátil esta fragancia pero acuérdate que te tiene que gustar mucho lo que es el patchouli ok y bueno creo que ya hemos cubierto todos los puntos ahora sí no te olvides que te voy a dejar el código en pantalla en pantalla y también en cajita de información esta sí está disponible mis chicas su precio es de 89.95 y con ese código te van a estar descontando 20 dólares yo espero que pronto puedan traer esas muestras porque es muy bueno lo que tienen ellos de mandar ese discovery set gratis solamente que ustedes pagan el envío para que nosotros podamos probar las fragancias y no sean compras a ciegas porque no son definitivamente los olores pues no a todos nos parece igual tenemos que probarlo antes y por eso les digo que yo espero que pronto tengan ese discovery set otra vez para estarlo mandando se les agotó bastante rápido porque creo que tienen muy buena es muy bueno lo que están haciendo y por eso pues toda la gente lo está pidiendo para conocerlos a ver creo que no se me pasa nada mis amigas creo que es todo lo que tengo para compartirles el día de hoy esta reseña se hizo un poquito extensa por la parte primera que te expliqué de la compañía cuéntame si tú las conoces cuéntame si has pedido el discovery set cuál es tu favorita cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios yo las estaré leyendo y si les gustó este vídeo no olviden darle un like no olviden suscribirse al canal si no están suscritas y no olviden tocar la campanita para cuando yo suba un vídeo youtube les avise las dejo con esta preciosísima botella y bueno nosotros nos vemos en el próximo vídeo bye